Lo voy a grabar, así se lo mando. Claro que sí, Guarita. Mi querida Inés Amor, presidenta de mi club de fans de Argentina y presidenta del International Fan Club de Osvaldo Ríos. Mi vida, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho antes? Gracias, gracias por siempre apoyar nuestra carrera. Gracias por estar siempre solidaria con nuestro trabajo, apoyando día a día lo que es, pues, el que nosotros podamos vivir de nuestro oficio. Así que, Inés Amor, para ti, desde México hasta Argentina, un beso muy grande, mi vida. Y Dios, ilumine siempre tu camino, el de tus hijos, el de toda tu familia. Y gracias porque una vez te pedí que aceptaras el reto de ser la presidenta del club de fans en Argentina. Y hoy te digo, no hubiera encontrado una mejor candidata que tú. Te quiero, te adoro y me quedo corto. Chao, Inés. Besito muy grande para ti. ¡Ay!